Estar en casa me hace mucho mal. Y preparando otro vídeo que no tiene nada que ver con este y que saldrá después, he comentado la segunda ley de la termodinámica, que dice así. La entropía del universo tiende a incrementarse con el tiempo. El caso es que esta ley es inamovible, no se puede romper. Y lo que viene a decir es que no se puede pasar calor de un cuerpo frío a un cuerpo caliente. Y claro, esto me ha llevado a la pregunta de... ¿Entonces las neveras rompen la segunda ley de la termodinámica? Comienza FIFIPEDIA. Este es el primer vídeo de cuarentena, que van a ser vídeos más cortitos sobre temas que se me han ido ocurriendo y que, bueno, que no tienen un desarrollo tan largo como intento hacer en otros vídeos. El caso, las leyes de la termodinámica son inamovibles. No se pueden romper, no se pueden transgredir, no se puede saltar por encima de ellas, no se pueden obviar, no se pueden evitar. Bueno, entiendes el rollo de lo que quiero decir. Sin embargo, las neveras lo que hacen es sacar calor del interior. Es decir, el interior está frío y lo enfrían más todavía sacando ese calor hacia afuera. Pero esto va en contra de la segunda ley de la termodinámica. ¿Significa eso que se están saltando las leyes? Evidentemente, no. Aunque todas luces se salten la ley de la termodinámica, lo que están haciendo es añadir un paso adicional. La clave está en los pasos. No ven estos pasos. Dios mío, voy a morir, joven. Los pasos en los que hacemos el efecto. Lo que necesitamos es algo que podamos calentar sin aplicar calor. Por ejemplo, aplicándole presión. El material que escojamos tiene que ser capaz de calentarse bastante al presionarlo. Cuando lo dejemos de presionar, recuperará su temperatura anterior. Si podemos hacer esto, podemos disipar el calor que surge al presionarlo con el ambiente. Cuando ese calor se haya disipado, si volvemos a encoger nuestra sustancia, se enfriará por debajo de la temperatura original. Esto es tal cual lo que hace una nevera. Pero claro, no podemos utilizar cualquier sustancia. Necesitamos que sea fácilmente transportable de la parte que disipa calor a la parte que enfría. Es decir, de fuera a dentro de la nevera. Por eso, de momento, se utilizan fluidos. En concreto, se utilizan gases. Lo que se hace en la nevera es sencillo. Hay tres partes. El compresor, el condensador y el evaporador. En el compresor lo que se hace es comprimir el gas, obviamente. Esta es la parte que hace de motor a todo lo demás, porque impulsa gas comprimido. Y lo que hay dentro, en el fondo, es un motor, además. Cuando el gas sale comprimido, además, sale caliente. Y todo este calor hay que disiparlo, que se hace en el condensador. Se llama así porque condensa el gas, obviamente. Y es lo que llamamos un intercambiador de calor. Este gas, mientras se enfría, se acaba convirtiendo en un líquido, que está a muchísima presión. Y este líquido acaba llegando al evaporador. Y aquí es donde ocurre la verdadera genialidad. El evaporador, en realidad, es un capilar que obliga a que el líquido pase muy poco a poco. Y justo después de este capilar, hay un tubo mucho más amplio, que hace que el líquido se expanda. Al expandirse, se enfría. Y está a una temperatura por debajo de su temperatura de ebullición. Aunque debería estar en forma gas, en esas condiciones de presión y temperatura. Lo que ocurre es que extrae calor del medio para poder ponerse a hervir. Y al hacerlo, enfría. El lugar en el que está este evaporador, que es donde más frío se produce, es el congelador, que es la parte más fría de la nevera. Y de ahí sigue circulando por todo el aparato. Pero, hemos dicho que el condensador lo que hace es enfriar el gas que sale del compresor a temperatura ambiente. Si lo que estamos haciendo es enfriarlo a temperatura ambiente, cuanto más frío haga fuera, más eficiente va a ser la nevera y mayor será el enfriamiento que consiga. Y esto nos lleva a una pregunta. ¿Una nevera en el polo enfriará más o menos? ¿Mantendrá el interior caliente? Deja las respuestas en los comentarios y si eso lo discutimos en otro vídeo. Como siempre, gracias por verme. Enfría el gas. Ola. Ola. La nevera, refrigeradora, heladera. Ola. 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 Ola o como le llames, porque hay muchas maneras de dormir a este aparato. Chica, hay que hacer la promoción. Bueno. Todas ellas. El freezer. Y aquí tenemos a la pequeña escaladora. 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 Gracias.